Hola, me llamo Paula Gómez y soy estudiante de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos. Hoy vengo a contarte algunos diferenciales que nos hacen únicos. El programa de Relaciones Internacionales cuenta con una larga y consolidada trayectoria que se remonta al año de su fundación en 1997. Desde ese momento, nosotros nos hemos preocupado por formar profesionales que están en la capacidad de entender y aportar soluciones a las grandes problemáticas del mundo contemporáneo. De manera particular, nuestros estudiantes están preparados para entender las implicaciones del cambio climático, el deterioro de la biosfera planetaria, los efectos de las crisis económicas y financieras, los complejos procesos de construcción de la seguridad global, las migraciones y, más recientemente, ellos han venido estudiando los efectos de la denominada Cuarta Revolución Industrial, que implica entender las implicaciones de la inteligencia artificial en nuestra vida. Al finalizar la carrera, los internacionalistas podrán orientar y analizar la política exterior del Estado, el componente internacional en las agendas gubernamentales y territoriales, las organizaciones internacionales y las diferentes formas de diplomacia contemporánea. El programa de organizaciones internacionales analiza los problemas contemporáneos más importantes para Colombia, para América Latina y para otras regiones del mundo. Beneficio de un equipo de profesiones muy bien formado en las mejores universidades del mundo, también algunos con trayectoria profesional muy destacada para preparar nuestros estudiantes lo mejor posible para los desafíos del mundo contemporáneo. También podrán orientar la opinión pública a participar en procesos de consultoría y asesoría de asuntos internacionales en pro de los intereses y necesidades del sector privado empresarial, organizaciones no gubernamentales, organizaciones cívicas, comunidades diversas y centros de diario. Nuestro programa brinda una formación interdisciplinaria en ciencia política, geografía, economía y derecho. El programa también pretende que los y las estudiantes desarrollen todo tipo de habilidades y capacidades argumentativas y aprendan a usar metodologías de investigación tanto cualitativas como cuantitativas. Somos además pioneros en nuestro país en el desarrollo de laboratorios al servicio de la simulación en el proceso de toma de decisiones en materia de relaciones internacionales. En la Universidad del Rosario tenemos diferentes oportunidades para potenciar nuestro perfil profesional, como doble programa de primer semestre, más de 100 opciones de internacionalización, diferentes opciones de grado, entre muchas otras oportunidades que corresponden a nuestros gustos, afinidades y pasiones. Contamos con más de 100 convenios y alianzas globales que nos permiten acceder a doble mutilación, pasantías en diferentes instituciones del mundo, seminarios, congresos de investigación, concursos como el World Model UN, campeonatos y torneos de debate nacional e internacional y modelos de Naciones Unidas en Harvard. Ser parte de la comunidad internacionalista de la Universidad del Rosario es una gran oportunidad. ¡Gracias!